Sí, la verdad es que hicimos un buen partido, mejoramos mucho comparado con el partido anterior. Disputamos el partido hasta el final, creo que igualamos mucho el partido por veces superiores, pero el fútbol es así y creo que no merecíamos la derrota. Y hay que seguir así en esta línea porque creo que hicimos muchas cosas buenas. Hay que minimizar los errores e intentar dar la vuelta y ganar lo más rápido posible porque creo que con el trabajo que estamos haciendo lo merecemos. La verdad es que fue un muy buen gol para mí, pero el principal es la equipa. El gran objetivo es los tres puntos, no lo conseguimos, estoy triste por eso. Y hay que pensar en el próximo, intentar marcar y que la equipa gane también. Sí, creo que acreditamos hasta el final que podíamos ganar y después cuando sufrimos el segundo gol podíamos empatar o dar la vuelta, intentamos hacer de todo, creamos y teníamos oportunidades para. Infelizmente no lo hicimos, hay que mirar los errores que cometimos, que en mi punto de vista fueron mucho menos que el partido anterior. Estamos mejorando día por día y el trabajo va a hacer que mejoremos y que ganemos, seguro. Sí, sí, va a ser un partido muy complicado, un buen rival que trabaja mucho, que defensivamente también sacrifica mucho unos por los otros, pero nosotros tenemos que intentar hacer lo máximo posible, los máximos goles y salir del partido con una victoria, seguro.